Hola chicos, bienvenidos al episodio número 15 de The Link of Zelda Breath of the Wild. Estamos aquí después del episodio pasado donde derrotamos al jefe del templo del elefante y venimos aquí siguiendo el camino hacia este punto, para lo de las bestias divinas. Y al subir a esta torre nos encontramos este señor que a ver qué nos dice. Mmm, está muy alto. Si fuera un hombre pájaro tal vez podría moverme libremente y... Pero no, creo que solo estoy soñando despierto. ¡Bú! ¡Bú! Y luego que se caiga. ¡Qué susto! ¿De dónde saliste? ¿Cómo conseguiste subir a la torre? Bueno, me imagino que querrás hacerme la misma pregunta, ¿no? Yo soy un científico y estudio a los hombres pájaro. Vine porque alguna gente los había vistado en este lugar. Bueno, en esta zona. De pronto la tierra empezó a temblar y surgió esta torre debajo de mí. ¡Ah, qué atrapado! Y por lo más que lo he intentado no he conseguido bajar. Ya había... ya hasta había decidido quedarme a vivir aquí. Pero no haya... ¿Cómo? Pero no hay mal que por bien no venga. Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaro. Es un hobby. Es un hábitat natural. Es su hábitat natural. Bueno, ahora que estás aquí, ¿cómo piensas bajar? ¿Qué dilema? ¿Bajaré volando? ¿Cómo? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? En serio. Yo estoy investigando cómo conseguir que los gilianos podamos volar como los hombres pájaro. Pero por lo que cuentas, entiendo que más que volar, lo que haces es planear. Interesante, de todos modos. Porque si pudiera estudiar las distancias y las trayectorias que siguen en el aire, sería un paso adelante para entender cómo vuelan los hombres pájaro. Y quizá consiga volar al lado de uno de ellos. ¿Esta podría ser una misión? Hazme un favor. ¿Puedes planear desde aquí y mostrarme hasta qué distancia puedes volar? Por el bien de la ciencia. Si lo haces, te nombraré oficialmente voluntario número uno de la misión del hombre pájaro. También te gratificaré económicamente según la distancia que alcanzas en tu vuelo. ¿Qué me dices? Pues bueno. Ah, ya se me olvidaba. Digo, ah, se me olvidaba. Como se trata de un experimento bastante peligroso, hay un componente legal. Bueno, debes abandonar 20 rupias para cubrir el costo de cualquier informe de incidente que resulte necesario como consecuencia de tu participación. O sea, me está cobrando. Muy bueno. Ten en cuenta factores como la dirección del viento, el lugar donde puedes terrizar y la resistencia actual. Se trata de que planees este lugar más alejado que puedas. Ok. Si estás listo para planear adelante, vamos. Voluntario número uno de la misión del hombre pájaro. A surcar los cielos. Ok, vamos para allá. A ver. Vamos. Ahí se me cuentan los metros. Ay, le acabo de parar la mesa. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Y hay que ver para no matarnos, eh. Vamos. 100 metros. A ver si llegamos a 300. ¿Puede ser posible? Pero no tengo idea, bueno, no tengo idea si me muevo, por ejemplo, para un lado, me sigue contando los metros o no. O menos cuenta menos. Vamos por los 400. 400, vamos. Perfecto, eh. Toda la resistencia que tenía. A ver. Te vi lanzarte con gran impetu y confianza al principio, pero en realidad solo bolas. ¿En serio? ¿Solo? ¿Solo? Eso no me sirve de ayuda para la investigación, si siéndolo, eh, sintiéndolo mucho no puedo pararte en ninguna. ¿En serio? Si polio un montón. Me cayó mal ese tipo. A ver, metí en el transporte, porque me equivoqué de lado. Ahora vamos para allá. Exactamente para allá. A donde está la tormenta eléctrica esa. Bueno, vamos para allá. Ah, no, vamos al santuario ese de ahí, eh. Apenas se ve, pero sí vamos a llegar para allá. Aunque se desvió un poco del lugar, pero bueno. Porque no quiere dar la tormenta esa, mira cómo cae el agua. Genial. ¿Qué tan lejos estaremos? Espero que no mucho. Estamos más cerca del castillo, eh. Uh. Hay un malo ahí, no quiero pelear con él. No sé si estamos cerca o lejos, o que pase. Vamos por acá. Yo espero estar cerca del santuario, porque tampoco quiero perder mucho el tiempo. Allá, allá los vean. No, pájaro. A ver si nos vean, que no nos vean. 240 de vida. Está atrás de esa colina. Bueno, ya estamos bastante lejos, así que no me puede ver. Ay, la, la. ¿Pájaro volando? No, se escuchó, pero bueno. Por aquí. Ya estamos en otra zona que no vemos en el mapa. En la piedra. Toma. Gema luminosa. Perfecto. Ahí está. Y con eso, si hacemos este, nos faltaría uno más para conseguir otro corazón o resistencia. No sé, yo además, aquí me voy a aumentar mucho la vida. No sé hasta cuánto pueda ver. Se hace que el máximo de vidas aquí son 30 corazones. O sea, es mucho. Es convencible no tanto que te quiten toda la vida y conseguir un montón de corazones, porque... O sea, si tienes que quitar corazones y de un golpe te quitan toda la vida, pues no tiene sentido. A ver, ¿qué es esto? Mi nombre es Motoa. Tú, que entraste a mi santuario, recibes un desafío en nombre de la diosa Hilia. ¿Qué es esto? Parábolas en las hadas. Ah, ya me acordé de este templo. Ok, ok. Espérame. Voy a dejar este aquí. ¡Wiii! Alguien también. ¡Wiii! Espera, tenemos que mover este para acá. No me voy a usar este, espérate. No lo quiero mover así. ¿Qué pasa? Espérame. Es que este se va a romper. Bueno, pues que se rompa. Después consigo otro. Así tiene que ser. Puedo conseguir el cofre de allá, pero no. Vamos para acá. Ponemos la bola aquí. Perfecto. Yo voy a ir tras ella. Rápido, que se me va mi pelota. Ay, me dice el paté. Que se me olvidó eso. No. Bueno, aquí la destruyo. La venta de esto. No. No. A ver. Ah, me faltó uno. No tengo flechas. En ninguna. A ver. Pero tengo bombas. ¡Waa! Oye, el chiste de nada más que nos llegara nosotros y ya. Bueno, ya que nos lleve. ¿Qué le pasó a la bola? ¿Por qué está flotando? Ah, no. ¿Qué? ¿Ya me encerré yo? ¿Cómo se acaba? Ah, por aquí. Lo voy a poner a ver sus temas. Es que. Por acá. El manco, me dicen. Por aquí. No te caigas, Link. Ah, sí. Uy, ya casi la tira. Ábreme. Tin. Perfecto y listo. Nos cerramos un poquito más porque estaba haciendo inmenso. Pero bueno. Aquí ya tenemos tres, uno más y vamos a por otro corazón. ¡Wow! Mira, ahí hay un rancho, ¿no? Ahí vamos para allá. ¡Vamos! ¡Wooow! Tony Hawk. Sí, de Tony Hawk. ¡Vamos! Esto es muy relajante. ¡Ah! ¡Lol! No pensé que se rompiera así. Si estaba en un piso estable, ¿no? Pero bueno. ¿Ongul, duradero? Ok. ¡Peroito! ¡Wooow! Ay, como que se trabó la música. Vamos con mi caballo. Aunque no sé si tenga que escalar. Espero que no. A ver, pulgas. Ya no consigo caballo, un caballo mejor. Me sigo con pulgas. Aunque está genial, ¿eh? Espérame, güey, así está el señor que vende cosas. Aquí no está. No está el señor que vende cosas, güey. Ahí está. Avanza. Me has motivado tanto que te daré un regalito. Oh, flechas extra. Ok. Quiero que me vendas algo ahora. Flechas, por favor. No, pero espérate. Le puedo comprar hasta 20. 20 por 60, 120. Y el otro son 10. Está. Perfecto. Este, nada. ¿Para qué? Ya, sí, está bien. Ya, muchas gracias. Vámonos. Y el camino es para allá. Adiós. Perdón, perdón. Para acá. Para allá, ¿no? Es para acá. Quiero poner el gol. Perdón, perdón. Quiero que me maten de mi caballo, ¿eh? Así que vámonos por acá. Ay, eso se apareció de repente. O sea, ni estaban aquí. No, no voy a agarrar esas flechas para mí. Ay, me está en fe. No tengo arma. Ahí está. Es que es por allá, no. Mercado de Idilia. Mercado nada, ¿eh? Vámonos de aquí. No, es que tengo que subir hasta allá. Vamos a subir. A ver cómo les llamamos va a descanar. No tengo idea. Vamos por aquí. Voy a subir por ahí. Y luego, por allá. Y luego de allá. ¿Alguien me habló aquí? Ah, no. Pensé que alguien me había hablado, ¿no? Era la hierbita esa. Vamos a por allá. Y luego, esas cosas que me están fastidiando. ¿Ya se fueron? Ok. Voy a subir por aquí y luego por allá. Voy a hacer un salto hasta el otro cantilado y llegó la torre de allí. Aunque no tengo mucha resistencia. Pero a ver cómo les hacemos. Nada más que no se ponga a llover, por favor. Ay, Dios mío. Nada más lo digo y este juego te oye. Y si dices que no quieres que llueva, empieza a llover. Espérate, mira. Ah, ya no tengo el martillo. La alita que no vale nada. Vale como 3 rupias. Puede ser que vale un poquito más. Y para acá. Ok, voy a buscar un lugar para hacer una fogata. Por ejemplo, ese árbol de ahí. No sé si se pueda. Pero cubra nada más un poquito. Si lo fogatas, tutorial como hacer una fogata en The Legend of Zelda Breath of the Wild. Sujetar, sujetas unos palos y un pedernal. Lo dejas aquí, que ya lo he dicho un montón de veces. Espérate, no te vayas. A ver, otra vez. Pedernal, digo, un montón de leña. Ahora dejas que ruede para acá. No, nos sorprendió que está lloviendo. Necesito un lugar donde esté seco. Y es que no puedo subir porque está mojado. Ah, dejó de llover. Sí. Solo pueden salir a los monstruos. No. Salgamos para acá. A ver, ¿cómo lo hacemos? Porque está bien lejos. Wow, ¿qué es eso? Déjenme. Uy, a ver. Eso está exageradamente lejos. Vamos más de acá. Más cerquitas. Ahí hay otra, eh. También la vamos a arcar. A ver, ¿qué tan lejos está? No está tan lejos. Pero yo quiero ir para acá. Aunque es la de acá. Ah, no importa. Después llegaremos a esa. No importa. Esa es la más cercana. Por eso quiere ir para acá. Y parece que lo mejor es saltar aquí. Y ahí hay como una base o plataforma. Así que vamos para allá primero. Y a ver cómo lo hacemos. Porque está bien lejos. No, si me caigo aquí. ¿Cómo voy a subir otra vez? Voy a guardar. O si acaso no llego. ¿Se oye música OP? Oye, ok. ¿Qué pasa? LOL. ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Lol! Espérate, espérate, espérate. Bueno, pues. Leonardo de Tampocoto. Está luz iluminado, eh. Pues, es para que quítate el link. Pues vamos a pelear. Aunque no tengo muchas armas. Pero bueno. Link, trépate, por Dios. El link, que no se sabe a trupar. Disculpame. ¡Woooh! ¿Qué es eso? Creo que hay fuego. Se va a romper la maniga cosa. A ver. Tenemos que alejar mucho porque está el... LOL. ¿Qué es eso? Tengo una flecha a la flea. LOL. ¡Oye! 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 A ver, déjame de resto. Es una gema iluminada. Que no me ataque, por Dios. No quiero pelotón 2 al mismo tiempo. No quiero pelotón 2 al mismo tiempo. Espérame. ¿Ese me rompió? A ver. Ahí. Ahí está. ¡Woooh! Me caí. ¡No! ¡Súbete, Link! Oh, que subida. Ah, weah. Iba decir que subida tan OP y me caigo. ¡No te caigas, Link! Vamos, yo, que así. Ah, es que ese me rompió. A ver. Tengo esta. Toma, toma, toma. Ay, me caí. Se cayó, se cayó. Toma, toma, toma. ¿Puedo cargar? No, mejor así. Toma, 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 toma. Au. Agarré la gema, la gema. La gema, uah. ¡Lol! ¿Me mató ese, ese golpe? Bueno, menos ya vieron lo que hace la lista de Mifa. ¡Lol! No pensé que me mataron en un golpe. A ver, espérame que ya tengo... Vamos a hacer esta espada del vigilante. Toma. Ahí está. ¡Mifa! ¡Suelto un montón de cosas! Un topaz. Miren, ahora el icono del elefante va a estar cargando. Y hasta que se cargue por completo, podemos volver a usar la habilidad de Mifa. De Mifa, o Mifa, o como sea. Bueno, vamos para... ¿Para dónde? ¿A tal vez para allá? Mejor, ¿no? Siempre que vamos por esas gemas. Que brillan. Bueno, la batalla esta no estaba planeada, pero bueno, no se hizo entretenido el capítulo. Con el episodio. Aparte, no sé, como el que es el número de video. Vamos. Sube el link. Aquí descansa un poco. Que bueno que está esta cosa. Vamos acá. No me voy a explotarlo con las bombas, las gemas. Bueno, las piedras, porque... Pueden salir volando los materiales. Y lo que yo quiero son los materiales. No solo volar cosas, porque sí. A ver, para que no tengas culo tampoco. Wee... No. Tres, eh. Ahí está. Ua... Esto lo voy a volver, porque me van a servir para una misión secundaria muy genial. Espérame. No te vayas. ¿Dónde está? Nada, ni malo. Vamos a la vista. Y... Lanzarla... Aquí. Nada más brillan en la noche. Y aquí hay una... ¡Wow! Que tampoco puedo. A ver. No, así. Con este. Perfecto. Y... Ámbar. Y nada más. Nada más un ámbar para esa cosa. En serio, no voy a otra cosa. No. Y... Ok, más gema luminosa. Ah, no, mira, sí puedo la otra cosa para acá. Perfecto. Y para acá. Y para acá. ¡Wow! Toma, toma. Toma, toma. Para conseguir esto, no sé para qué sirva. Ah, se me rompe todo. ¿Qué onda? Solo con este y listo. Ahora sí, para acá. Que aquí hay otra plataforma. A donde íbamos a saltar primeramente. Pero como vi las piedras. Las piedras me hipnotizan. Por si ni muevo. Por aquí, por las pasadas. No quiero bajarme. Es exactamente para allá arriba. Si no es para arriba, ya no sé para dónde es. Vamos para acá. Si es allá, pero está muy lejos. A ver si llegamos. Ahora lo puedo subir por aquí. Ahí se ve bastante estable. Sube, link. Sube. ¿Ya está haciendo frío? No. Tengo algo para el frío. Esta. Pero no me cubre del todo. O ahí me voy a empezar a perder vida. No. Y tengo que descansar. Ahí está. Ya, con eso. Perfecto. Eso me vino bien, eh. Ahora tengo que llegar hasta arriba. ¿Estoy perdiendo vida? No me fijé. Sí, de la vida amarilla. Es que no me alcanza para cubrirme del frío. Con la túnica que tengo ahorita. Así que ahorita a ver si conseguimos otra. O a ver qué hacemos. Yeah, subimos. Uy, espérame. Es un camaleón, güey. Ahora ya subimos a ver qué tanto nos... Link. No, quiero el mapa. A ver, vamos a ir por acá. Ya estamos cerca. Pero no lo veo. Ahí está. No sé cuánto tiempo llevamos de video. Supo que no mucho. Porque quiero ver si llegamos hasta allá. Aldea. ¿A aldea? ¿En serio? ¿Aquí hay una aldea? ¿Dónde? Que no lo veo. A lo mejor aldea de los monstruos. Mejor, ¿no? No me meto. Uh, tengo que ya estar allá, eh. Creo que vamos a ir dejando el episodio por aquí. Porque tenemos que hacer algo para entrar a la torre de allá. Y sabe que no me da tiempo. Vamos, Link. Último esfuerzo. O a lo mejor sí, a ver. Vamos a ver, depende. Depende de si Link corre rápido o no. A ver. Tengo que hacer... ¿Cuántos pedonales tengo? Tengo que hacer algo. Uno. A ver. Tengo que hacer algo. 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 De hecho hasta tuve suerte porque el niño pudo haber venido desde antes a andar jugando con su carrito y me tocó casi al final así que está perfecto y pues nada igual que en el video pasado lo voy a dejar aquí en la torre y espero que les haya gustado el video, mañana ya vamos a ir directamente a donde tenemos que ir porque aquí no tenemos que ir, no se porque viene aquí que el punto esta del otro lado así que bueno pues es lo que vamos desbloqueando un mapa y todo eso y está perfecto así vemos santuarios donde podemos ir y pues nada así que lo voy a dejar porque el niño va a pasar y bueno espero que les haya gustado y nos vemos adiós